Señoras y señores, buenas tardes. Nos encontramos en el cementerio de Cosquín. Ahora vamos a hacer un recorrido. Estas características que tiene este cementerio son muy particulares. Ahora podemos venir de una forma más tranquila. ¡Wow! Es un cementerio muy grande. Mirá. Vamos a ver un cofre. Es raro verlo. En una nichera, como le dicen. Día 3 se llama nichera. ¡Vamos! Hoy es un día nublado. Y vamos a ver. ¡Oh! Ni fecha, nada. Terriblemente antiguo. ¡Wow! Miren lo que es esto. Creo que hasta vegetación hay adentro. Plantas y algo así. Eso lo vimos en un montón de lugares así abandonados. ¡Wow! Esta característica que tiene este cementerio también es como que tiene todos los nichos hacia la vista, ¿no? A ver si nos podemos meter por acá, por algún lado. Por acá. Como hay un poco de gente, estamos tratando de evitar estos lugares. Que haya gente. Este cementerio tiene una particularidad muy importante. Hay una cruz de las cuales fue tomada para mi fotografía de cementerios infinitos. Vamos a ver si la podemos encontrar. Vamos a ver si la podemos encontrar. Yo sé que estaba... Pasa que al ser un cementerio tan grande... Prácticamente... No hay mucha gente. Con pandemia, sin pandemia... No hay nadie. Es un lugar... ¡Re lindo! ¡Wow! Mira lo que es. Súper original. A ver, vamos por acá. Sí, no. No hay nadie. Estamos solamente... Estamos solamente... Esto como que... Se está desmoronando... Qué tarrilla, ¿no? Y la abandono. Pero bueno, eso ya... Lo supimos destacar... En algunas de las... Va... No en algunas... Sino en toda la parte de los que son... Los cementerios... En muchos lugares... Existe esto. Y cruces... Rosarios que dejan colgados... Prendas... rarísimo miren lo que es esto a ver si con el pie voy a poder abrir la puerta no, no se puede abrir la puerta no sé si se alcanza a ver la puerta está como dibujada con las telas de araña o sea de los años que tiene no acá no sé qué paso sea como desmoronado si es muy dejan mucho a la vista acá no habíamos venido esta parte no la habíamos visitado este cementerio es enorme es enorme bueno siganme en soy Anabel Lincoln estamos en el cementerio de Cosquín de la provincia de Córdoba tengo mi página de cementerios infinitos en Facebook suscribite, comentá, ponle like gracias gracias